Sorpresa, pero yo diría que más que una sorpresa, fue la mano de Dios. Porque como dice que Maradona tiene la mano de Dios, aquí se ha visto claro, no en el fútbol. Y se ha visto claro porque había otras, iba a decir, elecciones que querían otros, otra gente que quería un italiano, otro que quería tal y cual. Entonces me parece a mí que ha estado bien, porque Dios ha querido que sea Bergoglio, que es un hombre del pueblo, un hombre sencillo, un hombre que va a entregar su vida, y que naturalmente va a hacer mucho bien a la iglesia y al mundo. ¿El franciscano? Bueno, Francisco es el nombre, él es jesuita, pero también es sintomático, porque el fundador suyo es San Ignacio de Loyola, y sin embargo ha elegido como nombre a Francisco, que se refiere naturalmente a Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque Francisco de Asís fue un hombre que entregó su vida a Dios, al Evangelio y a los pobres, tenía mucha plata su familia, renunció a todo y pasó por el mundo haciendo el bien, viviendo pobremente y ayudando mucho a los que sufrían. Y además también amaba mucho la creación, la madre tierra, el sol, la luna, el agua, todo, y entonces también el patrono de la ecología. Entonces yo creo que ha elegido su nombre de Francisco I por Francisco de Asís. ¿Qué importancia tiene para la iglesia de Argentina, de Latinoamérica, de que un Papa sea de este continente? Hombre, porque fíjate bien, no olvidemos que la mitad de los católicos del mundo entero están en nuestra querida América Latina, ¿entiendes o no? Y ya era hora, ¿verdad?, que se acordase. Siempre Europa, 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 ¿viste? Hasta ahora no ha habido ni siquiera ni uno de América, ni de Asia, ni de África. Y yo creo que Dios también ha hablado y ha hablado muy clarito, porque este pueblo de América Latina es muy creyente, ama mucho todo lo que es la fe y la religión, y creo que se merece y necesita un Papa de nuestra tierra. ¿Con este nuevo Papa, que es argentino, puede cambiar la iglesia? Ojalá, ¿entiendes? Porque precisamente le va a costar mucho, porque es verdad, en el Vaticano hay muchos intereses, hay mucho poder, ¿no? Pero yo siempre digo, un poco con humor, que el poder del Vaticano no va a poder mentir a la iglesia, ¿entiendes o no? Digo el poder, ¿eh? Una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. El Papa tiene autoridad que le viene de Dios, y los que están ahí, ¿no? Es el poder que a veces no es de Dios, sino es humano, y eso creo que tiene que cambiar, y poquito a poco yo creo que el Papa lo va a conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!